Caserón en calle Novena de Pueblo Nuevo generando pánico entre los vecinos debido a la magnitud del incendio. Se trata de un inmueble de dos pisos construido de zinc y madera, lo que provocó la rápida propagación de las llamas por toda la residencia. Tres vehículos de extinción de incendio de las estaciones de Carrasquilla y San Miguelito llegaron al lugar para sofocar el fuego y evitarse extender a otras viviendas cercanas. De acuerdo a las autoridades no resultaron personas afectadas y ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Tuvimos la situación de una casa de madera de dos pisos, cual tenía cuartos de alquiler. Lo importante de esto es que se salvaron la parte trasera de la casa de madera, habían dos casas de madera más adicional adyacente. Teníamos unos cuartos de alquiler también que uno tuvo una afectación en la parte de arriba y se logró controlar a pesar de la falta de agua que teníamos en el lugar. Gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido el reporte de personas afectadas. ¿Hasta el momento se desconoce la causa? Hasta el momento se desconoce la causa. Gracias.